¡Hola! ¿Cómo estás? Rocina muy feliz, porque ya estamos haciendo nuestros adornos navideños para nuestra casa. Y como antes te decía, vamos a emplear cosas que tenemos, cosas que no son tan caras, pero que tú le vas a imprimir ese detalle tan bello que tiene en tus manos. Acuérdate, tenemos que llenarnos nuestros ojos de muchas cosas bonitas para que tú las reflejes en lo que hagas. No importa que te vaya mal, no importa, son retos. Acuérdate, como siempre te he dicho, tú eres una guerrera, una guerrera de la vida y que tus recuerdos deben de ser más fuertes para poder seguir viviendo y aprendiendo. Y claro, ¿cómo no si vas a aprender con Rocina en la casa de Rocina? Vamos a hacer una bota navideña, porque luego a veces tenemos que poner dulces, tenemos que hacer un regalo y ya no sabemos qué ponerle más que una bolsa. Vamos haciendo esto para que tengas un ejemplo de lo que puedes hacer con cosas que tienes en tu casa. Que vamos a usar, que vamos a utilizar, pues nuestro infallable fomi o goma. Lo vamos a ocupar en rojo, blanco, porque vamos a hacer una bota de Santa Claus. Y vamos a ocupar fomi café o negro. Porque acuérdate que Santa lleva sus agujetas o sus cintas para sus zapatos. Ocupamos una media circunferencia o bolita de 12 centímetros de lado a lado. Este es el tamaño ideal para que te quede bellísima. Tiene que ser hueca, porque vas a aprender una nueva técnica. Te voy a enseñar a formarla, a formar el fomi en un cilindro o circunferencia de hielo seco. Ocupamos una base de esas botellas que donde nos tomamos los refrescos, que tenga 20 a 22 centímetros de largo. ¿Qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar la base de abajo y la base de arriba. Y nos va a quedar un cilindro que nos va a ayudar a formar la bota. Ocupamos también cartón. Del que tengas, de alguna caja de zapatos, de algo que tú tengas, que no esté tan grueso. Y vamos a sacar moldes. Ocupamos también este relleno precioso que nos permite hacerla así bonita. Que te quede como si Santa Claus estuviera caminando. Ocupamos también dos tiras, cuatro. Dos en rojo y dos en blanco, de 65 por 3 centímetros. Parecerá muy complicado, pero es la cosa más sencilla del mundo. Acuérdate, dos tiras de 65 por 3 centímetros. En blanco y en rojo. ¿Qué vamos a ocupar para este cartoncito? Que ahorita te voy a decir cómo lo vas a marcar. También ocupamos igualmente un molde blanco y un molde rojo. Vas a ver que ahorita vas a aprender lo que no has aprendido en años. Y una tira con la que vamos a formar la bota, también de 65 centímetros. Porque igual las botas son altas y le vamos a dar su tamaño. De 65 por 18 o 20 centímetros. Dependiendo del tamaño del alto de la bota. Necesitamos nuestro silicón, nuestras tijeras. Necesitamos limpia pipas. Y necesitamos este galón que es como de peluche. Hermoso para la bota. Y ¿sabes qué? Vámonos a la realización. ¿Cómo vamos a sacar el molde de la bota de santa? Lo vamos a poner en nuestro cartón. En nuestro cartoncillo o algo grueso que tengas. Y lo vamos a marcar. Y marcamos del otro lado. Igualmente. Son dos esferas. Tú márcala. Primero en un lado y luego en la otra. Ya que tienes marcadas tus esferas, únicamente le vas a hacer una ondita aquí. Y te va a dar exactamente el tamaño de la bota. Que nos va a quedar bellísima. Ocupamos dos. No importa. Fíjate que aquí tiene algo escrito. Pero no importa. No se va a ver. Así es que ocupamos dos en cartoncillo. Dos igualmente con el mismo molde. Una en rojo y otra en blanco. Y necesitamos para que se sienta así como botita. Vamos a sacar también igual el mismo molde en el relleno. Que no tenga mucho para que quede bonita. Lo vamos a recortar y vamos a empezar a pegar. Aquí le estamos poniendo un poco de silicón al molde que sacamos en cartoncillo. Y vamos a pegar nuestro relleno. Aquí lo pegamos que quede muy bien pegadito. Y vamos a recortar con nuestras tijeras a que quede del mismo tamaño que nuestro molde de cartoncillo. Si nos faltara un poquito de silicón, pues le ponemos, en cuanto terminemos de sacar el molde, le ponemos un poquito, un poquitín de silicón. En los trabajos navideños o manualidades navideñas, se usa muchísimo el silicón. Es un gran aliado para las artesanías y las manualidades. Aquí vamos a ver si le quedó o le faltó. Si aquí le faltó un poquito, procurando que no te quemes. Aquí vamos a ver si le faltó también. Le ponemos, le vamos dando la vueltecita, porque vamos a poner a que quede bien pegadito. Le estamos haciendo un soporte a la bota. Aquí está, te fijas, quedó igual. Igual le ponemos su tapita de cartoncillo que ya tenemos cortado, pegado con silicón. Aquí ya tenemos nuestro sándwich. Cartoncito, nuestro relleno y cartoncito pegado con silicón. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya tenemos, igual sacamos del mismo modo, con la misma media circunferencia, sacamos las plantillas de los zapatos. Así es que vamos a ponerlas aquí y las pegamos con silicón. Que sea generoso el silicón, que sea generoso para que no se le vaya a salir el zapato a Santa Claus. Primero rojo, de un lado y le ponemos del otro lado también. Bien, generoso el silicón. No le tengan miedo, trabájala con mucha confianza, pero con mucha, mucha precaución. Aquí lo pegamos y lo volteamos y vamos a ponerle del otro lado la tapa blanca. Claro que sí. Aquí igualmente le ponemos, así vas a usar mucho silicón, pero te va a quedar bellísima tu bota de Santa. Aquí está. Lo volteamos y le ponemos más silicón. Bueno, te debes de proveer de varias barras de silicón, porque en este tipo de trabajo se lleva uno un poquitito más. Aquí está. Lo acomodamos a que nos quede muy bien. Lo aplanamos un ratito y ya estamos teniendo lo que es la base de la bota. ¿Qué va a hacer ahorita? Ahora, ahorita va a entrar la magia de todo lo que hacemos en la casa de Rocina. Te voy a enseñar a termoformar el fomi o goma eva. Así es que no te me vayas. Seguimos con eso. Vamos a termoformar, o sea, le vamos a dar volumen a la goma eva o fomi. ¿Qué ocupamos? Entre dos telas de algodón vamos a poner el fomi y le vamos a pasar, ¿qué crees? La plancha calientita, que sea sin vapor. Y a ver, Rocina, esta plancha delante de ti. Ay, sí, es que nos va a quedar. Y la seguimos planchando. No la vayas a quemar, ¿eh? Le vas moviendo, le vas moviendo. El objeto es que se ablande el fomi. Se ablande el fomi para poderlo poner en nuestra hermosa esfera. Aquí lo hacemos un ladito para que te des cuenta. Tú le echas una vistita si ya está un poquito más calientito. Y si no, tú sigue planchando, porque mientras estamos platicando. Claro que sí. Aquí le seguimos planchando, planchando. Tú platícame, platícame lo que quiera. Y lo seguimos calentando a que se caliente. Y nos vamos a dar cuenta que ya casi está. ¿Cuántos minutos son? Pues como unos dos minutos máximo. Y ya está nuestro fomi. Cuando ya veas que está, que se hace así como rosquita, ese es el momento de termoformarlo. Y lo ponemos en nuestra esfera y lo bajamos. Y ahí nos esperamos un ratito a que tome forma para que se ponga como una bolita, como nosotros queremos que esté. Y eso es termoformar. Aquí ya lo pegamos alrededor con silicón calientito y le vamos a cortar todo lo que le sobra. Ya tenemos nuestra media esfera termoformada. ¿Qué vamos a hacerle? La vamos a pegar a la base de la botita e igual pegamos también la botella de un lado. Que va a ser la parte en donde les vamos a poner o dulces, o una botella, o un regalo que quieras dar. Así es que nos vamos a pegarle. Así queda pegadita la media esfera y la base de la botella. Y nos vamos a cubrir la bota. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar nuestro foamy a la mitad. Lo marcamos con nuestra grera. Acuérdate que también aquí la grera entra en función. Y vamos a marcar. De cada lado le vamos a dar 4 centímetros y marcamos. Y del otro lado 4. Y vamos a sacar una línea completamente. Y la cortamos. Y la vamos a doblar porque esta va a ser el frente de nuestra bota. Aquí ya cortamos la mitad de la laminita de las medidas que te di. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a forrar la bota. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a poner un poquito de silicón. Que sea generoso, generoso el silicón. Y con mucho cuidado lo vamos a acomodar. Te lo voy a enseñar. Que este va a ser el centro de tu bota. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la solapita? Pues lo vamos a pegar alrededor de la bota hasta cruzar. Aquí ya está pegada alrededor y cruzada en la parte de atrás y pegada. ¿Qué le vamos a hacer ahorita? Vamos a taparle todo lo que es lo que hemos pegado. Para que no se vea y se vea preciosa. ¿Qué vamos a hacer? A una tira le vamos a poner silicón aquí y la pegamos en la parte de enfrente para tapar todo lo que se le pueda ver. Aquí ya va quedando muy linda. La detienes un poquito para que ya no se vea la parte donde le pusiste lo de la bota. Aquí tenemos la tira de 65 centímetros por 3 centímetros de ancho. Y la vamos a pegar al borde de la bota para que simule la suela. Así es que vamos pegándola con silicón. ¿Ya viste cómo va quedando nuestra bellísima bota? Hecha de reciclado. Porque esa magia la estamos haciendo tú y yo. pegadito todo lo que es para cubrir lo que hemos pegado en la suela del zapato de la bota de Santa Claus. Y ahorita vamos a simularle sus cintas o sus agujetas con tres tiritas en color negro. Acuérdate que todo esto es fantasía. Una fantasía en la que entras tú. Y nos vamos a pegarle sus cintas. Así deben de quedar sus cintas o agujetas. Ahora sí la vamos a poner de lujo. Porque la vamos a adornar. Ya le puse un poquito de peluche. Porque eso pues es muy simbólico en la bota de Santa Claus. Y le puse un ramito con esferas, con doradito, con unos verdecitos. Para que sea muy alusivo a la Navidad. ¿Qué le vamos a poner por último? Le vamos a poner unos curlis aquí para que se vea más bello. Aquí le ponemos uno. Le vamos a poner otro por aquí. En la parte de abajo. Para que se vea muy lindo. Uno más. Te voy a enseñar ahorita, en este momento, aunque ya lo había dado, en otro video que tengo dentro de la casa de Rosina, cómo se hacen los curlis. Es enredar en un lápiz y sacarlo. ¿Sabes únicamente qué nos falta? Nos falta el regalo ideal. Este es un regalo ideal para una botella. O yo le pondría unos bombones, una bolsa de bombón con chocolate, así bien pecador. Y ya está tu bota navideña. Hecha en casa de Rosina. Con mucho amor para toda y cada una de ustedes. ¡Suscríbete! Te estoy esperando. Acuérdate, la casa de Rosina tiene esto y más en su casa.